Parece amable y divertida, y haz al menos divertida si es... Yo también soy amable. Yo me acuerdo de mi abue, y ella... Yo la conocí también en un ChupiStream. Creo que yo conozco a todo el mundo por ChupiStream. ¿Cómo lo conocí? Ah, no, en Europa. Ay, no, no, creo que ha sido el único que no he conocido por ChupiStream. Y a Julieta. Globo Julieta y los peruanos, no los conocí por Chupi. Y papitas sí la conocí por Chupi porque estábamos tomando en un karaoke. A papitas también la conocí ahí. ¡Tamadre! Quiero volver a hacer un karaoke con papitas. Extraño eso. Creo que voy a volver a ir a Perú. Yo te conocí perdiendo un vuelo. ¡No!